Hola a todos, soy Manuel Lozano, alumno de Tajamar, del Master MCSE, AMCSE Private Cloud. En este nuevo video tutorial instalaremos y configuraremos un servidor WSUS. Este servicio centraliza todas las actualizaciones de los equipos Windows, por lo cual nos saturaremos nuestra red. Los equipos clientes se conectarían al servidor WSUS y descargarían las actualizaciones a través de la red local. Una vez explicado que hace, pasamos a su instalación. Para ello tenemos que añadir un nuevo error o característica a nuestro servidor. Es aconsejable que no sea un controlador de dominio, ya que podremos saturarle más nuestro servidor. Añadimos error de Windows Server de Taserbyses. Continuamos. WSUS necesita una base de datos donde guardar las actualizaciones. Si tenemos una base de datos SQL en nuestro servidor, elegiremos Database. Si no tenemos una base de datos SQL, utilizaremos WD Database, que es nuestro caso. También nos pedirá la ruta donde guardaremos las actualizaciones. Es aconsejable tenerlas en un disco aparte, que en nuestro caso será el disco E, y utilizaremos la carpeta de WSUS. Copiamos la carrera ruta, la pegamos y continuamos con la instalación. También nos instalará el servidor web. Dejamos las opciones por defecto y lo instalamos. Una vez haya terminado la instalación, es aconsejable reiniciar el servidor, ya que si no la instalación podría fallar. Una vez hayamos reiniciado nuestro servidor, pasaremos a configurar el WSUS. Para ello, vamos a herramientas y abrimos la herramienta de configuración de WSUS. Nos vamos a opciones y abrimos el WSUS Configuration with App. Nos preguntará si queremos participar en el programa de desarrollo de Microsoft. Como esto es un entorno de prueba, decimos que no. Siguiente. Y nos dará a elegir donde queremos descargar las actualizaciones de Windows. Como este va a ser el primer servidor, lo descargaremos desde Microsoft Update. Si tuviesemos otro servidor de WSUS en la red, lo podríamos enconizar a través de él, poniendo aquí su nombre. Y lo aporto por defecto, que es este. Pero como en nuestro caso no es nuestro primer servidor WSUS, lo descargaremos desde Update. Como no tenemos proxy, esta pestaña no la saltamos. Y empezamos la conexión. Esta conexión suele tardar un poco. Una vez haya terminado de descargarse el catálogo de las actualizaciones, elegiremos el idioma en el que queremos descargarlas. Como nosotros solo tenemos sistemas operativos en inglés, seleccionaremos solo las actualizaciones que están en inglés. Estas configuraciones se pueden modificar más adelante, por lo cual si queremos salir nuevos idiomas se podrá hacer sin ningún problema. Continuamos. Ahora nos pedirá que seleccionemos a qué productos queremos descargar las actualizaciones. Nosotros solo queremos actualizar nuestro sistema operativo, que es el Windows Server 2012 R2. Por lo cual lo buscamos aquí. Y seleccionamos todas las que estén relacionadas con Windows Server 2012 R2. Que están por aquí. Que son estas tres. Una vez las tengamos seleccionadas, continuamos. Y seleccionamos el tipo de actualizaciones que queremos descargarnos. Las aconsejadas mínimas son estas tres. Podemos seleccionar más si queremos descargar alguna más, como Servipacks, Herramientas, etc. Pero nosotros vamos a dejarlas así por defecto. Por último nos permite sincronizar las actualizaciones de forma manual o programarlas para que se actualicen a una hora cada cierto tiempo. Como estamos en un banco de pruebas, las sincronizaremos manualmente. Y ya habríamos terminado de configurar nuestro servidor. Y ya solo quedaría terminar por sincronizarlo y que se descargase nuestras actualizaciones. Y empezamos la actualización. Terminamos. Y empezará a sincronizarse poco a poco. Las actualizaciones que se vayan descargando se verán aquí. Y se podrán dividir en críticas y de seguridad. Ahora mismo no sale ninguna porque se estará empezando a descargar y esto pues con el tiempo se irá refrescando. Y empezará a descargarse las actualizaciones y ya se empezará a mostrar aquí. Ya ha pasado un tiempo y como vemos ya se han empezado a descargar todas las actualizaciones de Windows. Como vemos aquí están todas las actualizaciones. Aquí están las actualizaciones críticas. Y aquí las actualizaciones de seguridad. Lo mismo tenéis, al principio no las podéis ver porque están en, solo os mostrar las que han fallado. Pero como no hemos lanzado todavía ninguna actualización. No saben, tenéis que ponerlas siempre en any. Para ver todas las que han fallado, las que tienes y las que han sido con éxito. Para ver todas las actualizaciones que hemos lanzado podemos verlas desde aquí, desde updates. Y vemos las que han fallado, las que necesitan reiniciar y las que tenemos que no se han aplicado. Desde computers podremos manejar todos los equipos que estén conectados a nuestro WSUR. Ahora mismo no tenemos ninguno conectado por lo que no se verá ninguno. Pero cuando los tuviéramos podríamos organizarlos por grupos. Creándolos con el botón derecho, añadir nuevo grupo, le nombramos. Y estos grupos se utilizan para aprobar las actualizaciones. Por ejemplo, ponemos esta. Y podemos aprobarla para todos los ordenadores, para los grupos que tengamos creados. En este caso tenemos solo prueba o para los ordenadores que no estén en ningún grupo. Le damos aquí. Podemos aprobar o para instalar, para desinstalar o simplemente no aprobarla. Le damos a aprobar. Ok. Y ya estaría aprobada para ese grupo. También podremos cambiar de configuración en nuestro servidor. Nos vamos a opciones. Y en las diferentes pestañas podemos modificar la configuración. Aquí podemos modificar de donde se sincroniza, meterle el proxy, cambiar los productos que se actualizan, que descarguemos actualizaciones, las clasificaciones de las mismas, los lenguajes de las actualizaciones, la sincronización, si es manual, la programamos, etc. Para terminar, nos iremos a nuestro controlador de dominio y crearemos una GPU para que todas las máquinas del dominio se conecten a nuestro servidor de WSUS. Para ello vamos a Tools, Group Policy Management. Abrimos nuestro dominio y en Group Policy Objects creamos una nueva llamada WSUS. La editamos, vamos a políticas, a plantillas administrativas, componentes de Windows y buscamos Windows Update. Aquí. Y tenemos que modificar esta directiva, Specify Intranet Microsoft Voters Service Location. La habilitamos y ponemos el nombre de nuestro servidor. En nuestro caso sería HTTP, dos puntos, barra, barra, longsrv1.datum.com, dos puntos, ochenta y cinco, treinta, que es el puerto por defecto de WSUS. Y una vez modificada esta directiva, guardamos y aplicamos la política de grupo a nivel de todo el dominio. Y ya tendríamos el WSUS configurado para todo nuestro dominio. Espero que les haya servido de ayuda en este tutorial. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.